Contexto Económico Bueno, lo que fue el mes de septiembre y lo que llevamos de octubre, hemos estado viendo presentación de diversos indicadores de competitividad, vimos el INCO y que situaba a la comarca lagunera en el lugar número 24, con un avance de 24 posiciones con respecto al año anterior, vimos como el Banco Mundial la siguiente semana presentó el Coin Business y también no se queda atrás el Foro Económico Mundial que presenta sus indicadores de competitividad. En el cual se evalúan 138 naciones en 12, digamos, pilares de análisis que nos permiten ir ubicando cómo se han venido comportando las economías del mundo en donde presenta de manera detallada información de tipo económica, de tipo empresarial, de tipo de infraestructura que nos permite, como te digo, medir la evolución de las principales economías a nivel mundial. Pero también a principios de esta semana se presenta por la empresa de consultoría Gabinete de Comunicación Estratégica su indicador de calidad de vida en las diversas ciudades de nuestro país. Específicamente se habla de 67 ciudades medidas y lo que estamos viendo es que este mes de septiembre y octubre pues es el de los meses de la presentación de indicadores de competitividad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué nos presenta este índice de competitividad global que presenta el Banco Mundial? Como te digo, se divide en 12 bloques, pero si nosotros hacemos el análisis de cómo se ha venido desenvolviendo México del 2012 a la presentación de este último informe que es el comportamiento que mide 2016 y 2017, nosotros podemos encontrar que hay muy buenas noticias, por ejemplo, en el área que tiene que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo, y con el tema de la infraestructura, perdón, con el tema de las reformas financieras. También con el tema de la infraestructura, por ejemplo, el indicador de infraestructura, de manera general, tuvo un avance de 11 posiciones en el que se miden la calidad de las carreteras, de la infraestructura ferroviaria, portuaria, y nos ubica en el lugar número 57 para este año, mientras que en el 2012 estábamos en el lugar número 68. En estos cinco indicadores se han avanzado 11 posiciones. Como te digo, también, otro indicador que es un avance muy importante para nuestro país es el desarrollo del mercado financiero, en el cual en este sexenio, por presentarlo de alguna manera, se han avanzado 26 posiciones, específicamente de la medición de 2016 con respecto a este año, 2015 con respecto a este año, se avanzaron 11 posiciones. Nosotros podríamos interpretar, entonces, que la reforma financiera ha tenido un éxito relativo, pasando a México a ser la 35ª nación evaluada dentro de los primeros lugares, y que ha avanzado del lugar 61 a esta posición, a la número 35. Entonces, sería fácil poder decir que la reforma financiera, si no ha traído una evolución muy drástica, sí ha presentado un avance bastante sustancioso, bastante importante. Pero este indicador, este informe del Banco Mundial, nos está presentando también que tenemos temas que se tienen que corregir, y es el caso del primer pilar que tiene que ver con el tema de las instituciones, en el cual, en este sexenio, hemos caído 24 posiciones. En el 2012, estábamos en el lugar número 22, de 144 países evaluados, Marcela, y al día de hoy estamos en el lugar número 116, de 138 países evaluados. Entonces, si nosotros podemos ver el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, desde mi punto de vista, es un tema que ha quedado a deber en este sexenio, y ha deteriorado bastantes indicadores, como el de los derechos de propiedad, o el favoritismo en las decisiones de los funcionarios, el favoritismo en las decisiones de los funcionarios de gobierno, que ha caído 51 posiciones. Otro indicador es el despilfarro del gasto público, que ha caído 27 posiciones. En el 2012, estábamos en el 67, y hoy nos ubicamos en el lugar número 94. Y otro factor es el comportamiento ético de las empresas, Marcela, ha caído 36 posiciones en este sexenio. Es decir, no solo es el despilfarro del gobierno, no solo es el tema de la transparencia y rendición de cuentas, por parte de los distintos niveles de gobierno en nuestro país, sino que parece que esto termina por permear a toda la sociedad y el comportamiento ético de las empresas, que era calificado en el lugar número 76 en 2012, hoy nos ubica en el lugar 112 en esta evaluación. Y la fuerza de la protección de los inversores, que hay también 50 posiciones. Estos son temas que parece que tenemos que estar trabajando y que nos habla de cuál es la dirección en materia de reformas o de evaluación de estas nuevas reformas que han llegado a este país y que se tendrían que trabajar, se tendrían que estar mejorando. La eficiencia del mercado laboral, a pesar de la reforma laboral que se presentó, ha caído tres posiciones, pero seguimos estando abajo de la posición número 100. El día de hoy, en términos de la eficiencia del mercado laboral, México ocupa el lugar 105 de 138 naciones evaluadas, y entonces podemos ver cómo la capacidad del país para atraer talento ha caído en 63, perdón, en 30 posiciones, por ejemplo, o los efectos de los impuestos sobre los incentivos es otro tema que se tiene que resolver, es otro tema que se tiene que trabajar, Marcela. Y también este indicador nos permite ver espacios en donde México pues continúa estancado después de cinco evaluaciones que hace esta institución internacional. Por ejemplo, en temas de la innovación, en la relación entre universidades y colaboración de empresas, el tema del desarrollo de patentes, la calidad de las instituciones de investigación y la capacidad para innovar, nuestro país básicamente ha mejorado solo una posición en estas últimas cinco evaluaciones. El tamaño del mercado también solo hemos podido avanzar una posición y, por ejemplo, el tema de la sofisticación de negocios, la calidad de los proveedores, las ventajas competitivas, la eficiencia de las cadenas de valor, los procesos de sofisticación, hemos caído una posición. Es así como el Foro Económico Mundial nos presenta la evolución competitiva de los diferentes países evaluados y para el caso mexicano nos presenta áreas de oportunidad, nos dice en dónde estamos haciendo bien las cosas y dónde tendríamos que empezar a trabajar. Haciendo un resumen, nosotros podemos decir que en donde se está trabajando, que ha evolucionado once posiciones, es el tema de la infraestructura, es el tema de la eficiencia de los mercados y es el tema del mercado financiero. Sin embargo, la eficiencia del mercado laboral, sin embargo, la salud y la educación primaria y también el tema de las instituciones son temas que nos hemos atrasado en los últimos años y que por encima de mejorar hemos perdido competitividad. Y también tenemos sectores dentro de este indicador a nivel nacional que tenemos que trabajar y sacar del estancamiento, que tiene que ver con el tema de tecnología, que tiene que ver con el tamaño del mercado, que tiene que ver con la sofisticación y las capacidades empresariales y con el tema de la innovación y el desarrollo científico, la relación entre universidades y el sector empresarial. Pues muy interesante todo esto, pero la necesidad imperiosa de que los buenos lugares aterricen en buenas oportunidades y en mejores condiciones de vida para los mexicanos, porque si no, pues ¿de qué nos sirven esas buenas calificaciones? Definitivamente, Marcela. Nada más como corolario, plantear que México avanza del año pasado a este en seis posiciones, pero del arranque del sexenio estamos en el lugar número 53, hoy estamos en el lugar 51, se han mejorado dos posiciones, pero estamos por abajo del nivel 50. Y ahora, nada más para concluir, Marcela, si me permites comentar que el Gabinete de Comunicación Estratégica que presenta su indicador de competitividad para las ciudades, te presenta el índice de calidad de vida, el índice de satisfacción de los servicios y el índice de satisfacción del desempeño de alcaldes, presenta a la ciudad de Torreón en el índice de calidad de vida en el lugar número 23, mientras que a Govens Palacio lo ubican en el lugar número 37. Y en el caso de los índices de satisfacción con los servicios, ubica a la ciudad de Torreón en el lugar número 28 y a Govens Palacio en el lugar número 34. Por ejemplo, este indicador, Saltillo, aparece en el lugar número 2 y Durango en el lugar número 21. Y por último, en el índice de satisfacción del desempeño de alcaldes, Saltillo aparece en la quinta posición, Torreón en el lugar 30, Durango en el lugar 39 y Gómez Palacio en el lugar 41 de 67 ciudades evaluadas por parte de este indicador. Bien. Daniel, déjame ir a un tema vincularísimo, pero finalmente como parte de una nota que hoy trae la jornada, que dice que México no está ni cerca de una crisis. Dijo que no está ni cerca en riesgo de afrontar una crisis de finanzas públicas. No lo está ahora ni lo estará en lo que resta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La afirmación de José Antonio Meade, quien asumió como secretario de Hacienda el 7 de septiembre pasado, un día antes de que el gobierno entregara al Congreso su propuesta económica para 2017. Nadie pone en tela de juicio los esfuerzos por combatir violencia y corrupción. Dos temas sobre los que instancias e inversionistas internacionales han llamado la atención en tiempos recientes. A México le va a ir bien. Es un país donde los esfuerzos se están haciendo y se palpan las reformas y se sienten en las calles. Aseguró en una entrevista que concedió en el Palacio Nacional. ¿Le creemos? Bueno, Marcela, esto tiene que ver en parte sí con lo que estamos platicando, porque muchos de estos pilares tienen que ver con las reformas estructurales que se han presentado a lo largo de este sexenio y lo que presenta el secretario de Hacienda no es del todo cierto. Si bien es verdad que hay sectores en donde las reformas han tenido éxitos relativos, pues hay reformas como la de educación que no ha avanzado nada y mira que ya estamos a cuatro años de la presentación de estas reformas. Pero el caso concreto que tiene que ver con este funcionamiento macroeconómico y que lo evalúa el índice de competitividad global y que me pareció muy interesante, Marcela, tiene que ver con el cambio anual en la inflación en el que en este año posiciona a México en el primer lugar de evaluación del control inflacionario. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco de México está haciendo funciones, sus funciones. Pero debemos recordar que el Banco de México es una institución independiente de las decisiones del gobierno federal y entonces el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, toma las decisiones dolorosas que sean para tratar de controlar la inflación que es el objetivo del Banco Central y nos topamos con la decisión la semana pasada del incremento de las tasas de interés en 4.75 cumpliendo con el objetivo básico del Banco de México que es el control de la inflación. Y en este marco, también en el siglo de Torreón, en la sección de finanzas, nos habla de que el Fondo Monetario Internacional comenta la necesidad de reducir la deuda y que se debería de contar en México con un Consejo Fiscal Independiente que apoya al gobierno federal a tomar las decisiones de reducción del déficit. Es decir, en función de lo que comenta el secretario de Hacienda, lo que dicen los organismos internacionales para que en México no se presente una crisis, es que las decisiones del control del gasto y ajuste del déficit tiene que ver con organismos independientes a las decisiones del gobierno federal, por lo que, debido a que se ha presentado en los últimos años, pues ha sido un gasto hasta cierto punto irresponsable y no dicho por mí, sino dicho específicamente por Cristín Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional y las principales instituciones crediticias del mundo, que ponen la perspectiva mexicana como negativa, de estable a negativa. Y entonces nos hablan de que estos temas de comportamiento económico de nuestro país depende de instituciones independientes a los intereses, a las necesidades propias de los gobiernos en México. Daniel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda esta información amplísima, pero además muy, muy puntual. Muchísimas gracias y que sigas pasando un bellísimo día, Daniel. Gracias, Marcela, te agradezco.